compañeras y compañeros respecto al tema que presentaron los colectivos y las personas físicas quiero informarles que celebro el esfuerzo conjunto de más de 70 organizaciones y más de 120 activistas en torno a un mismo tema cualquier esfuerzo de esta magnitud en la sociedad civil es de reconocerse estoy en plena disposición de cumplir con el deber constitucional de ser portavoz de los reclamos ciudadanos en cualquiera de los temas que beneficien a la sociedad quintanarruense por ello estaremos y entraremos al análisis de su solicitud y presentaré una iniciativa para la interrupción legal del embarazo considerando sus inquietudes tendientes a evitar la criminalización de las mujeres y cumpliendo con las observaciones de alerta de género y apegadas a los estándares internacionales de salud que la sociedad nos reclama mi propuesta estará debidamente fundamentada sin fobias ni convicciones religiosas sin moralidad política ni afiliación personal pero apegada a derecho de la mano de las mujeres expertas en la materia y considerando la opinión científica que el caso requiere ¿es cuánto? ¿es cuánto?